Hola a todos, mi nombre es Alex Forero, soy de Santiago, Chile y me encargaron la increíble tarea de armar el jingle para toda la familia Cloud Wireless de HyperX así que ahora lo que van a ver va a ser una muestra más o menos de cómo fueron los sonidos y cómo fue el camino que usé para llegar finalmente a armar la canción que terminó siendo la canción oficial de estos productos así que, sin más, los dejo para que vayan a verlo nos vemos, que estén bien, chau chau más que irme como en la volada de llegar a decirles como vamos a armar algo de cero porque vamos a estar tres horas haciendo eso prefiero explicarles cuál es el como mi proceso creativo al hacer las cosas lo primero que trato de hacer es como encontrar un patrón que me guste que como que me conecte con la música que estaba haciendo que me va a ayudar a guiarme para ir armando distintas cosas se crea un bombo que fuera medio sucio, como la volada del cyberpunk, por así decir en esta parte de acá le estoy ahorrando un rato largo de todo lo que es el proceso creativo de un productor porque el hecho de elegir el bombo y la caja es harto rato entonces, armando un patrón súper simple, tenemos la primera parte fíjense que por muy fome que se vea, igual los tiempos van calzando cuando uno está haciendo música y cuando uno está haciendo videos, todo tiene una relación de tiempo ¿qué era lo otro que yo quería buscar? quería buscar unas baterías así que fueran como rockeras entonces fui tratando de hacer un ritmo entonces empecé a preguntar al tiro, ¿qué le falta a esta batería? obviamente me faltan platillos tal cual como lo hice con la caja antes y traté de hacer un patrón con esos mismos platillos entonces la idea que quedara algo como con algún ritmo, entonces fíjense entonces, después de que ya tengo como un ritmo que me gusta tengo que ahora empezar a darle como la vibra que quiero que tenga yo para darle como una vibra me encanta usar el contact que suena de la siguiente manera tenemos la nota del piano, tenemos esta cosa tenemos los platillos tenemos la batería además de hacer todo eso, ¿qué es lo que necesitaríamos para que esto tuviera como pinta de que fuera un coro? y a mí me encantó como el hecho de armarlo con una guitarra eléctrica que también la hice agarrando, cortando, copiando y pegando cosas de un lado para otro hasta que finalmente llegué a un ritmo que me gustara y después además de tener esa guitarra me preocupé de armar una guitarra como de fondo que estuviera haciendo algo parecido pero no lo mismo ¿lo escuchan? entregándole otra capita de fondo esa como suciedad rica que tiene el metal y el rock rellené un poquito con arreglos de guitarra que estos son solamente efectos este por ejemplo, que me encanta este efecto fíjense que el resto de las cosas que voy a hacer me denle un par de cositas como para ir disfrazando esto un poco más saqué unos pedacitos cortitos de un pedazo de una canción del cyberpunk que es solamente ese golpe y este pedazo que dura un segundo hay sonidos que hice yo y sonidos que finalmente agarré de otras partes la censura, mira fíjense que ya tenemos como esta parte de aquí al medio avanzada de la estructura que queremos que haga pero el video tiene que partir de alguna forma como que al principio como que todavía no nos están mostrando los productos entonces no puedo llegar y partir con el tremendo metal entonces además de estas guitarras yo también encontré un bajo lo otro que encontré era una vocal, también la tuve de cortar, no tenía esa tonalidad originalmente, tuve que hacerle un par de cambios pero terminó siendo solamente el hecho de ir como jugando un poco con los elementos que uno tiene por ejemplo la agarré, la dupliqué varias veces hacia atrás para que hiciera esto Tío HyperX, ¿qué pasa si que pongo el video...? ¿Sí? ¿Sí o no? Ah, le he metido HyperX ¡Dale! 3, 2, 1 Este video va a estar en las redes de HyperX en YouTube y va a pasar a ser el video oficial de la serie Cloud Wireless que en verdad me pone muy, muy, muy contento, muy, muy, muy feliz porque es algo que durante toda mi vida he estado buscando como les contaba antes, el hecho de juntar los videojuegos con la música y estar solamente haciéndole música a HyperX me tiene muy contento así que tío HyperX, lo quiero mucho, muchas gracias por dejarme hacerle música a sus audífonos porque son bacanes Ya pues, ¿se dan cuenta? ¿se dan cuenta que parece mucho más difícil de lo que es en realidad? Si alguien te lo explica, no es tan complicado y si quieren aprender de mí, cabros, bienvenido yo tengo súper buena disposición, buen si quieren, de repente necesitan ayuda o necesitan conversar de música o no saben cómo partir pregúntenme, yo les voy a dar el consejo que mejor pueda, buen entonces, que en algún momento quieran partir con la música o si les gusta, más que bienvenido muchas gracias espero lo hayan pasado igual de bien que yo espero les haya gustado el tema gracias por acompañarme y permitirme hacer lo que hago y a buen que se despide como 3 horas muchas gracias, cabros que estén muy bien ¡Nos vemos!